Los grandes misterios de la historia Civilizaciones perdidas Capítulo 1 Los secretos de Stonehenge Stonehenge es el monumento prehistórico más famoso de la Tierra Una de las ruinas de piedra más misteriosas en el mundo Nunca ha sido descubierto Antes de que llegaran los anglosajones, antes de los romanos Antes incluso de que apareciera el lenguaje escrito Stonehenge ya estaba allí Desde hace miles de años y de generaciones Estos gigantescos bloques megalíticos han estado allí Repletos de secretos Se desconoce con exactitud la finalidad que tuvo la construcción de este gran monumento Pero recientes investigaciones arqueológicas Han aportado algunas explicaciones científicas al cómo y por qué se edificó y sobre quiénes Hace más de 5.000 años Comenzaron las obras de este incomparable y valioso testimonio de la cultura prehistórica Situados en el condado de Wilshire, a 48 kilómetros al norte del Canal de la Mancha y a 13 kilómetros al noroeste de Salisbury En medio de las suaves ondulaciones de la campina inglesa, estas ruinas han sido motivo de numerosas historias y leyendas sobre grandes ceremonias y rituales Por su carácter misterioso han sido reivindicadas tanto por místicos modernos Que aseguran que se trata del centro de una increíble fuente de energía Como por adoradores locales o incluso brumistas paranormales Que no hace mucho trazaron enormes círculos de cosecha a modo de extrañas señales en los terrenos próximos Con ayuda de una cuerda y un pedazo de madera Y después explicaron a todo el mundo su farsa Pero la verdadera historia de Stonehenge comenzó hace más de 5.000 años Y engloba mucho más que el monumento que ha llegado hasta nuestros días Los trabajos arqueológicos comenzaron en 1901 Y se realizaron periódicamente hasta 1964 Entonces se decidió dejarlo tal cual Con el fin de preservar lo que aún permanecía intacto Las excavaciones fueron prohibidas por las autoridades Los científicos aún hoy, en el día, intentan dar respuestas a sabrios de sus enigmas El arqueólogo inglés Julian Richards, autor de uno de los estudios más exhaustivos sobre el tema Destaca en sus investigaciones la importancia de los montículos funerarios O túmulos que salpican los alrededores de Stonehenge Algo que sólo se ha podido comprobar con una perspectiva aérea Sobrevolviendo la zona, la visión desde el cielo ha permitido ver los rasgos del paisaje que lo rodea Es el área que posee la concentración más alta de restos prehistóricos en todo el Reino Unido Algunos más antiguos que el mismo Stonehenge Desde el cielo se ha podido ver que no se trata de unas simples ruinas Sino que representan toda una cultura Afirma Julian Richards En unos pocos kilómetros cuadrados hallamos, por ejemplo, el Cursus Una calzada que hasta hace poco se creía que era parte de un hipódromo romano Hasta que se descubrió que en realidad databa de 2000 años antes de la inversión romana y los Barrows Un campo de túmulos funerario donde las excavaciones han sacado a la luz Esqueletos humanos y joyas de cobre y bronce La parte más antigua de Stonehenge la forman una zanja y su terraplén Abiertos en un suelo calizo que recién excavado brillaría con un tenso color blanco Tiene forma circular abierta al noroeste y unos 30 metros de diámetro Gracias a las pruebas del carbono 14 Realizadas a las herramientas que sus constructores dejaron en el fondo de la zanja primitiva Hoy sabemos que las primeras obras se llevaron a cabo entre los años 3000 y 2920 antes de Cristo Las herramientas que se utilizaron durante la edad de piedra y en el periodo neolítico Fueron picos fabricados con alta de ciervo La zanja de Stonehenge no es especialmente profunda Por lo que quizá no resultara demasiado complicado cavar con tan rudimentaria herramienta Pero en Grimm's Gate Graves, a 320 kilómetros al noroeste de Stonehenge Estos mismos picos de alta se utilizaron para cavar algo muy distinto Pozos mineros En esta mina, los arqueólogos han descubierto estrechos pasillos Que profundizan hasta 9 metros bajo tierra Tras los cuales el recorrido vuelve a la superficie En algunas galerías aún se pueden ver las marcas que dejaba cada golpe sobre la piedra E incluso huellas dactilares que datan de hace más de 5000 años Grimm's Graves cuenta con 400 pozos neolíticos Donde durante más de 1000 años Trabajaron duramente con esta sencilla salta de ciervo Equipo de mineros en busca del recurso mineral más preciado en la época Una variedad de roca de sílice llamada xilex Que encontraban en forma de nódulos de color negro brillante Lo que conocemos como pedernal El xilex era el recurso minero mamalizo en aquella época La materia prima de una nueva economía La extracción y el comercio de esta piedra Se convirtió en una de las fuerzas motores del mundo de Stonehenge Debido a que del xilex convenientemente tallado Salían hachas y otras herramientas Lo cual supuso un gran salto tecnológico y social El xilex y el nuevo estróleo de vida Contra lo que pueda parecer La talla elíptica es un proceso muy técnico y preciso Era imprescindible tener algunos conocimientos y pericia Para convertir un pedazo de xilex en un hacha Pero además a finales de la edad de piedra Estas herramientas sirvieron para talar árboles a gran escala De modo que los pueblos nómadas Que habían sido cazadores y recolectores Se asentaron en comunidades y se dedicaron a la agricultura y la ganadería Dado que los bosques ya podían convertirse en granjas Al mismo tiempo que los hombres del neolítico cambiaban su estilo de vida Comenzaba otra etapa en Stonehenge Que hasta entonces solo era una zanja primitiva acabada con picos de asta La nueva tecnología del xilex permitió levantar una estructura Por el interior del talud compuesta por 56 vigas de madera Que seguían la misma forma circular No queda ninguna en pie Pero los arqueólogos han analizado el tipo de tierra Que rellena los 56 agujeros sobre los que se asentaban Excavados también en el suelo calizo del lugar Y se ha podido saber que en cada uno se fijaba una viga de madera Lo que ya no es posible adivinar es si Al igual que el posterior modelo en piedra Estos pozos tenían troncos por encima a modo de vinteles No se trataría del único monumento prehistórico Construido principalmente con este material Asegura Julian Richards A unos escasos 3 kilómetros de los bloques megalíticos de Stonehenge Se encuentra Woodhange Hange es el nombre que los arqueólogos dan a este tipo de edificaciones prehistóricas En forma circular Ambas ruinas prehistóricas siguen un plano de círculos concéntricos muy similar Hasta el año 1920 se creyó que se trataba de lo resto de un enorme túmulo funerario Que hubiera sido despojado de la tierra Sin embargo, al tomar las primeras fotografías aéreas Se descubrió que cada uno de los puntos oscuros que aparecían marcados en el terreno Indicaban la posición de un poste de manadera y que todos juntos formaban un círculo Pero este lugar encierra algo más que su similitud arquitectónica con Stonehenge En el transcurso de unas excavaciones en el centro de la circunferencia que forma Woodhange Se desenterró el cadáver de un niño con el cráneo trepanado Posiblemente fruto de algún sacrificio ritual del que solo podemos imaginar cómo pudo desarrollarse Pero no saberlo a ciencia cierta Alrededor de los seis anillos concéntricos que lo componen Explica Julian Richards Se encontraron objetos que iban desde huesos de animales hasta cerámica Muy ornamentada y justo en el centro la tumba del niño Woodhange contaba con una estructura de madera claramente con algún tipo de función religiosa Y aunque su construcción debía de suponer un gran esfuerzo No dejaba de estar hecho a base de simples troncos Si se compara ambos conjuntos prehistóricos Woodhange es el equivalente a la ermita de la aldea o a la parroquia local Stonehenge con su estructura de piedra sería la catedral En Stonehenge, aclara a Richards, no se han encontrado restos de sacrificios humanos Pero si numerosos de incineraciones dentro de los agujeros Donde se asentaban los primitivos postes de madera Así que, durante 400 años, antes de que se talaran los árboles Antes de que los pueblos neolíticos que habitaban la zona Reemplazaran la madera por los gigantescos bloques de piedra que conocemos hoy Stonehenge fue, primero, un cementerio del que ha llegado a nuestros días Incluso la ceniza de las piras funerarias El enigmático arquero Al final de la edad de piedra, aparecía en los alrededores de Stonehenge Un enigmático hombre al que actualmente se ha dado en llamar el arquero Según recientes investigaciones, se sabe que tuvo que realizar un peligroso viaje Hasta llegar a Inglaterra y que tenía las suficientes habilidades y conocimientos Para comenzar una revolución Fue enterrado a unos 5 kilómetros de Stonehenge Alrededor de 2.500 años antes de Cristo En el año 2002 de nuestra era El autor Andrew Cliff Patrick Escavó su tumba y examinó sus huesos y sus dientes Ya que a medida que crecemos en ellos Se almacena una huella química de nuestro entorno Según este estudio, el arquero provenía de un lugar más frío que las Islas Británicas Posiblemente los Alpes o Europa Central Este largo viaje a través de Europa cruzando el Canal de la Mancha Debía de ser extremadamente peligroso Pero el arquero lo coronó con éxito Y se convirtió en un hombre de gran relevancia en su nuevo hogar Quienes lo enterraron, indica Cliff Patrick Nos dejaron buena prueba de esto al inhumarlo con casi 100 objetos de valor Cuando lo habitual para una supultura rica era unas 10 posesiones Junto con piezas de cerámica y utensilio del Neolítico Se hallaron 3 cuchillos de cobre y el oro más antiguo descubierto en Gran Bretaña El arquero, en su viaje, llevó los conocimientos necesarios para trabajar el metal El hallazgo más importante de su tumba, señaló el doctor Es paradójicamente la pieza más vulgar Una simple piedra negruzca que contiene restos de oro y cobre Lo que demuestra que el mismo arquero sabía trabajar el metal En opinión de este experto, el descubrimiento de la metodología en las islas británicas Fue coetáneo a la llegada del arquero Quien a su vez fue testigo casi con seguridad De la llegada de los grandes bloques de piedra y de la épica construcción de Stonehenge Él trajo algo nuevo y supuso la oportunidad de un nuevo orden En su tiempo dos cosas coincidieron El comienzo de la construcción de un gran templo y la introducción del metal Excavaciones mineras de más de 6.000 años La respuesta como el descubrimiento del metal estaba transformando el mundo de Stonehenge Se encuentra en el norte de Gales En una de las zonas mineras más antiguas de Europa Y en la mina de cobre más grande del mundo Great Orm Se estima que desde el año 4000 a.C. ya se estaba extrayendo mineral en ella Trabajos que duraron hasta aproximadamente 2.900 años a.C. Great Orm fue descubierta en 1987 Y desde el primer momento los arqueólogos que la estudiaban Comprendieron que las minas estaban organizadas a una escala de tales proporciones Que superaba a cualquier otra explotación minera prehistórica Los extractores mineral neolíticos retiraron más de 100.000 toneladas de mena De aquellos pozos gigantes Y llegaron a cavar a más de 60 metros bajo tierra Donde antes estaban las rocas con beta de mineral Ahora hay enormes para impresionantes cámaras vacías Nick Jowett Director de la excavación arqueológica actual Cree que en Great Orm pudieron haber trabajado más de 1.000 personas Durante sus picos máximos de producción Mientras que la explotación de Silex de Grim's Grapes Duración más de 20 personas a la vez Y sobre un solo pozo De hecho, a pesar de que únicamente se ha investigado un 5% de Great Orm Hasta ahora se han encontrado hasta 30.000 huesos de animales Y miles de martillo de piedra Que pudieron ser las herramientas con las que se excavó la mina Y 8.000 metros de túneles que darán de la edad de bronce En las entrañas de estas galerías Se han hallado numerosas pruebas de cómo Y con qué fines se ha organizado su ingente número de trabajadores Por lo general, explica Nick Jowett Las expropiaciones mineras empezaron cuando se localizaba Malakita en la superficie En tal caso, se comenzaba a profundizar en el suelo Hasta que la beta de mineral se agotaba Entonces, los mineros simplemente buscaban otra Después solo había que reducir la malakita a polvo Y mezclarla con carbón igualmente machacado De la relación entre ambos surgía el cobre puro Y la mina de Great Orm Eran maestros en el arte de la extracción del metal de las rocas Y con ello comenzó una nueva era Con el cobre se fabricaban millones de joyas y adornos rituales El deseo de poseer estos objetos se convirtió en el motor de una expansión económica sin precedentes Y unos avances tecnológicos que corrían a pasos agigantados Pero, ¿qué importancia tiene el descubrimiento del metal en la historia de un monumento que por aquel entonces se estaba construyendo en piedra? La respuesta a esta pregunta la da el arqueólogo Julian Richards El aprovechamiento del cobre dotó a sus constructores de grandes riquezas y altas cotas de poder en una sociedad que estaba cambiando su definición de ambas Quien podía trabajar y comerciar con los metales se convertía en un potentado y ostentaba nuevos símbolos de estatus Del mismo modo que hoy llamamos joyas de oro o un reloj llamativo El hombre prehistórico portaba una daga de cobre brillante o una bonita y reluciente hacha del mismo material Las rocas de Stonehenge están decoradas con imágenes de utensilio de metal Lo que da fe del valor que tenían estos objetos para los pueblos de la edad del bronce Pero el mayor símbolo de estatus social y económico era el mismo Stonehenge El traslado de los gigantescos bloques de piedra Los arqueólogos han demostrado que casi la mitad de los bloques que forman el monumento llegaron desde la costa oeste de Gales A 241 kilómetros de Stonehenge Hoy en día el mismo tipo de rocas llamadas doleritas jaspeadas Está desperdigado por la misma campeña galesa de donde salieron hacia Stonehenge La cuestión es cómo pudieron transportar 300 toneladas de roca hasta allí antes de la invención de la rueda Para comenzar lo primero que necesitan eran cuerdas Las fabricaban a partir de las fibras del tallo de la ortiga Una planta muy corriente en la región y recurso agrícola muy valioso Y fundamental para muchos pueblos primitivos en todo el planeta El proceso era muy sencillo De los tallos de la planta se sacaban unas hebras que se enrollan Manteniéndolas en tensión Las retorcían sobre sí mismas Hasta conseguir una cuerda muy preta De diferentes grosores Muy eficaz y capaz de soportar mucha tensión Así, con una gran cantidad de fibra y los trabajadores necesarios Se podían crear sin dificultad sobras capaces de levantar megalíticos del tamaño de Stonehenge El hecho de que los constructores de Stonehenge poseyeran la tecnología suficiente Para realizar excavaciones con sus hachas de xílex Y convertir fibras vegetales en cuerdaje No aclara el enigma de cómo pudieron mover las inmensas rocas que salzaron El investigador Julian Richards Quiere que los obreros prehistóricos construyeron plataformas de madera Una especie de treneos para arrastrar las piedras Una técnica que ya habían desarrollado para alguna de sus tumbas primitivas Y rigidas con rocas de gran tamaño Sin embargo, el uso de una plataforma de madera bajo la roca Que al moverse reducía la frección contra el suelo Y hacía más fácil su transporte No parecía ser suficiente La clave estaba en que estos pueblos primitivos También disponían de técnicas de carpintería muy avanzadas Que les permitieron construir calzada de madera Con trabajos de banistería muy complejos Que utilizaban por ejemplo para salvar áreas pantanosas Si tenían la tecnología, los recursos naturales y los trabajadores necesarios No es nada descabellado pensar que fueran capaces de montar una destapilla de madera Para transportar la piedra hacia Stonehenge Así la teoría de Julian Richards es que la plataforma de madera se deslizaba Sobre una calzada igualmente de madera Mediante un sistema de rodillos Antecedente de la rueda Con lo cual se reducía aún más la fricción Y era posible transportarla a una velocidad razonable entre varios hombres Con estas investigaciones se sabe que Tan pronto como terminó la edad de piedra y llegó la edad del bronce El hombre primitivo fue capaz de levantar grandes bloques de piedra Y sea como fuera Transportarlos con un enorme esfuerzo Y erigir toda la roca del monumento Pero, ¿con qué finalidad? En este punto surge otra de las incógnitas de Stonehenge El primer observatorio astronómico Lo cierto es que es difícil saber con exactitud Cómo era el aspecto que tendría Stonehenge en aquella época Como fueron los 1500 años de evolución desde una pequeña zanja En un montículo O una estructura de madera Hasta finalmente convertirse en una compleja construcción Como hoy se aprecia entre los bloques que quedan en pie Abierta a una gran avenida orientada al nordeste Y es que, según aseguran muchos expertos Su especial orientación no devela el enigma de la construcción de Stonehenge Se trata de un observatorio astronómico Uno de los primeros construidos por el ser humano Se cree que estas grandes rocas Conocidas como Sarsen Estaban dispuestas alrededor de una circunferencia de 30 metros de diámetro Dentro de esta Otro círculo de 23 de diámetro Hecha con 60 rocas azules de menor tamaño Casi 2 metros de altura aproximadamente En el centro del complejo de Stonehenge Hay otras dos formaciones dispuestas a modo de herraduras Con la particularidad de que la altura de los bloques de piedra Estaba regulada desde las más pequeñas en los estrellamos Hasta las más altas en el centro de la herradura La abertura orientada al noroeste se siguió conservando Convertida ya en una avenida para procesiones Esta orientación hacia la salida del sol No es en absoluto casual Durante el día más largo del año El sol llega justo al centro de Stonehenge Nuestros antepasados más remotos festejaban Este solsticio de verano Utilizando la luz, la piedra y la sombra Afirma Richards Entonces Esto significa que conocían un dato de enorme importancia cosmológica Aquellos primitivos comprendieron el ciclo que resulta del gero anual de la tierra alrededor del sol Y la enorme importancia de las estaciones en su supervivencia Hasta el punto de llegar a construir este impresionante monumento de piedras ciclópeas Para ello hicieron falta más de 1500 años Y aún hoy, cada 21 de junio, en el susticio de verano Stonehenge nos recuerda de que toda nuestra existencia se desarrolla Alrededor de los ciclos de la naturaleza Pero además de su significado material Stonehenge refleja un cambio en la espiritualidad del hombre primitivo Como dice el profesor de la Universidad de Provence, Gabriel Kams En el curso de la edad del bronce Esta veneración del sol irá creciendo Acompañada de un simbolismo nuevo Que invadirá todos los dominios artísticos Tanto lo grabado por incisión Como la orcebrería y la quincaria Descos colgantes diversos, motivos cruciformes Testimonian por su abundancia a final de la edad del bronce Y principios de la del hierro El trienfo de las creencias solares Tenemos por tanto la impresión, aunque no la certidumbre De que las divinidades uránicas o cósmicas Comienzan a suplantar a los dioses y genios telúricos de la fertilidad Que anteriormente derivaron de las creencias animistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!